Para esta etapa final de compromisos, en estos días de noviembre, por parte de la rectoría del Colegio San José de Iguanentá, se dio a conocer las actividades más cercanas, entre las que figuran conferencias. Mañana martes y pasado mañana miércoles, vamos a tener en el colegio un encuentro de una empresa que hizo un convenio con la gobernación que se llama Iraka, y ellos van a estar en el auditorio menor en una conferencia todo el día, martes y miércoles, sobre liderazgo y emprendimiento. Posteriormente, pues nosotros como Colegio San José de Iguanentá estaremos con alumnos hasta el 26, y el 27 será ya para reunir a las comisiones, para definir lo del año lectivo. Para fechas posteriores también hay programación de interés para alumnos, padres de familia y educadores, explica la autoridad administrativa docente. El 3 de diciembre a las 6 de la mañana es la clausura del año académico para alumnos de la jornada de la mañana, y a las 5 de la tarde para la segunda jornada. El 4 vamos a tener los grados que van a ser en el auditorio mayor, por supuesto que nos tocó ya en dos jornadas porque hicimos la prueba, y realmente no cabe el número de graduandos con los invitados especiales, de manera que se va a hacer a las 5 de la tarde, unas dos horitas, y luego continúa la otra jornada, porque desafortunadamente los espacios no permiten hacerlo, con el fin de que los estudiantes puedan llevar por lo menos a dos invitados especiales. Entre los invitados especiales, dijo la rectora, están los obispos Jorge Leonardo Gómez Serna, Luis José Rueda Aparicio, al igual que el obispo anfitrión Carlos Mesa Ruiz. La rectora a la vez impartió orientaciones respecto a las inscripciones y matrículas. Ya se hicieron las inscripciones desde septiembre, si no las han hecho aún, el colegio está en capacidad de recibir desde el grado cero hasta décimo grado, porque ya para un décimo si no se pueden recibir, dado que el colegio tiene especialidades, y deben empezar en décimo grado.